El freestyle, en mi opinión personal, yo lo considero que es un arte musical, ¿no? Es un arte musical que requiere de creatividad, de rítmica y de ingenio y de conectar con la gente, ¿no? Con los que estás ahí. Y es improvisar, yo considero que es como una poesía improvisada. Una poesía improvisada sobre, ya puede ser acapella o puede ser sobre un ritmo o algo. Una guitarra, un piano, no sé. Pero eso es el freestyle, es poesía. Y porque ahorita dicen, ah, freestyle, lo consideran como te decía ahorita, con batallas de freestyle, con un enfrentamiento. Y eso es, por eso se llama batallas de freestyle, batallas de poesía improvisada, ¿no? Por eso, por eso quise que definieras porque tienes toda la razón. De hecho, cuando el Tremendo Manzano lo mencionó ahí, yo dije, pues, freestyle es batallas, ¿no? ¡Gracias!